Hemos buscado a Fiorella Molinelli porque el Poder Judicial ha condenado al ex Contralor de la República, Edgar Alarcón, por difamar a la señora Molinelli en el caso de Chinchero. Bueno, ella dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias cuando ocurrió todo esto y finalmente el Poder Judicial ha hallado responsable a Alarcón, al director y a periodistas del Diario Expreso por el delito de difamación. ¿Qué es lo que ha pasado? El miércoles 28 de agosto del 2019 el Diario Expreso presentó un informe exclusivo que promocionó en su portada y decía en la carátula, días antes de que se emitiera el informe de la Contraloría sobre la adenda efectuada al contrato del aeropuerto de Chinchero, la entonces viceministra de transportes Fiorella Molinelli le ofreció dos millones a Edgar Alarcón para que no encuentre hechos irregulares en la adenda de Chinchero. La señora Molinelli por supuesto que salió bastante indignada y dijo que ella no iba a parar hasta que se hiciera justicia y creyó por difamación. Y lo que ha dicho el Poder Judicial es que se declara penalmente responsable a Emiliano Antonio Grillo Lobatón, a Eugenio Antonio Ramírez Pando, a María Teresa Ester García Valenzuela y a Edgar Arnold Alarcón como presuntos autores del delito contra el honor en calidad de difamación agravada contra Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Y por supuesto hay sanciones, una de ellas es que se debe realizar la publicación de la rectificación en la carátula y página principal del diario en un plazo no mayor de 15 días y que se debe saldar una pena conjunta y un total de 600 mil soles de reparación que debe pagarse de forma solidaria. Señora Molinelli, buenas noches, bienvenida. Hola Milagros, buenas noches. Le agradezco su presencia. Los periodistas, incluso hay todo un pensamiento al respecto, creen que el Poder Judicial se ha excedido con los periodistas que simplemente contaban lo que decía el contralor, lo que él habría sugerido, que usted le había ofrecido dos millones de soles a cambio de que no encontrara vicios irregulares en la adenda de Chinchero. Han sido sentenciados todos. Quiero escuchar su opinión después de este fallo. Gracias Mili por la invitación. Antes que nada, solo un paréntesis para saludar a Lima por sus 489 aniversario. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Quería aprovechar este espacio para expresar mi saludo hacia todos los limeños. En el caso de Chinchero, ya yendo al punto, lo que te puedo decir como ciudadana es que el derecho al honor y la buena reputación, el buen nombre que uno construye a lo largo de su vida, uno lo debe pelear hasta el final. Cuidar tu buen nombre. Yo soy una funcionaria pública, además vengo de una familia decente, formada en valores. He crecido formada en valores. Mi madre es una profesora de educación inicial, mi padre es exfuncionario público. Y en verdad, mi nombre, yo dije, lo voy a defender hasta el final y así ha sido. Yo tengo la suficiente correa para aceptar las críticas, como normalmente sucede en la administración pública, uno está sujeto a críticas. Pero lo que uno no debe permitir es que te atribuyan un delito. Y aquí ha habido un delito, porque se me ha atribuido lo que acabas de mencionar, ¿no? Es que es una difamación agravada en una portada de un diario de amplia circulación, que fue una portada miserable. Las personas estarán en su derecho de apelar o no. Pero yo creo que la elección aquí se deja. El buen nombre se defiende hasta el final. Y ahí quiero dejar el tema, porque creo que más allá de que se trate de un periodista, no sea un periodista, yo creo que uno debe defender su honor, que es lo que más cuida en la vida. ¿Usted espera que Expreso haga una rectificación en portada y como ha fallado el Poder Judicial? Que es lo que se le solicitó desde un principio. Uno no va de frente al Poder Judicial. Las normas son muy claras y las leyes son muy claras en el Perú. Y lo que se le mandó vía carta notarial es que se rectifique respecto a esa portada en la misma proporción y en el mismo lugar, también en una portada. Y no se hizo en su momento. Lamentablemente, hemos tenido que ir a un proceso judicial que es bastante largo. Ya llevo desde el 2019. Pero yo creo que el honor se defiende. ¿Esta es decisión de la Suprema? No, es una decisión. Subió, bueno, hubo una primera resolución en la primera instancia, subió a la sala. La sala corrigió, porque el juez de la primera instancia no se había pronunciado sobre todos los fundamentos que creíamos. O sea, falta llegar a la Suprema. Falta todavía que las personas... Pero estamos en pleno proceso de pensión. Claro, estamos en pleno proceso, falta una instancia. Nuestros abogados también están revisando el fallo. Yo sí estoy de acuerdo con lo que usted dice, que uno cuando defiende su honor tiene que ir hasta el final. Lo he vivido el año pasado con la señora Anaí Durán, que me acusó a mí de ser difamadora. Y yo difamadora no soy. Y por supuesto que le hemos ganado. Ha sido muy complejo lo de Chinchero. Además, el otro día recordaba que yo dediqué 18 programas de un esfuerzo periodístico que hicimos en su momento, cuando trabajaba en RPP, a demostrar, ¿no es cierto?, que ese, bueno, pues que esa adenda, que ese contrato no era adecuado para el Perú. Usted fue la viceministra de entonces, usted sí creía en Chinchero, y yo amargamente me quejaba de que ahora se está construyendo Chinchero, ¿no? Después de todo lo ocurrido. ¿Hay algo, señora Molinelli, al margen de que tiene todo el derecho de exigir que se haga, por supuesto, la rectificación? Nuestro oficio es noble, y yo imagino que los periodistas van a atender ese pedido, pero hay algo de lo que usted se arrepienta en esa, de este caso de Chinchero, que no solo significó la caída de Vizcarra como ministro de Transportes y luego su autoexilio en Canadá, ¿no? También significó su caída como viceministra y luego usted pasó después a ser presidenta de Salud. Pero, digamos, cerrando, para cerrar este, este, el tema de Chinchero, ¿hay algo del que se arrepienta? A ver, Milagros, lo que a mí la vida me ha enseñado en mis 25 años de carrera pública es que las cosas no se resuelven a través de pasiones, emociones, o por lo que nos pueda parecer. Para eso existen las vías legales. Y las vías legales están plasmadas en los contratos, ¿no? Que pueden establecer la vía judicial, los CIADIS, los tribunales internacionales, los arbitrajes. Para una funcionaria pública, de repente, es muy fácil que frente a la presión mediática o a la presión política, uno proceda a caducar, porque te vas a ganar de inmediato los aplausos de la población. Pero, dentro del debido proceso, las partes se pueden ir a un arbitraje internacional, como ha sucedido en el caso de Chinchero. Hoy, el arbitraje está publicado en la página web. ¿Y qué ha señalado? Ha señalado que el contrato tuvo los vacíos del gobierno de Humala, que todos habíamos mencionado, y que tres informes de la Contraloría lo habían señalado expresamente. Lo mismo que se señaló. Que la adenda fue el camino correcto de solución, y que lo que estuvo mal fue la caducidad por parte del gobierno peruano. Hoy, lamentablemente, cuando uno actúa por emociones, por pasiones o por presiones, y las partes se van a la vía arbitral, después de cuatro o cinco años, la factura la vamos a pagar todos los peruanos. Eso es lo que tenemos que terminar de entender. Y cuando la factura la pagan todos los peruanos, ¿eso qué quiere decir? Menos salud, menos educación, menos posibilidades de crecimiento económico. Porque esta plata sale del Estado peruano. Y entonces, hoy en día, yo creo que eso está quedando cada vez más claro. Yo me he tenido que ir hasta el TC. He ganado en el Tribunal Constitucional, porque tuve todos los informes a la vista, no solamente de mi entidad como viceministra. Tuve los informes del MEF, y tuve los informes del regulador. Y claro, en el caso del CIADI, ya, digamos, se ha pronunciado al respecto, pero como vuelvo a decir, le va a salir caro al Perú. Por eso es que hoy, por ejemplo, en el caso de los peajes, creo que no se han atrevido a cerrar los peajes, porque además la persona que decida hacerlo, de aquí a cuatro o cinco años, va a enfrentar probablemente también un juicio civil, de reparación civil por haber tomado esa decisión. Y yo quisiera saber si esa persona en ese momento va a contar con el apoyo de todos los que los presionaron en su momento. Entonces, uno debe actuar correctamente siguiendo las vías institucionales, porque si no, nos volvemos un país bananero. Entonces, hay reglas que hay que cumplir. O sea que nosotros tenemos que siempre actuar con miedo a lo que viene, porque después de su primera argumentación, permítame estar en absoluto desacuerdo con usted. Yo he leído ya el contrato de Rutas de Lima, para mí es una afrenta a la ciudadanía, a los peruanos nos toman como peores ciudadanos de una republiqueta. Van 10 años de actuación de este concesionario, que desde el primer día cambió la tarifa, lo recibió en 2.10 soles, hoy día es 7 soles 50, y no nos ha dado ni un solo centavo, señora Molinelli. De acuerdo, pero esos sustentos deben señalarlos, el Estado peruano que pone a sus abogados tendrá que defenderlos y sustentarlos correcto. ¿Usted cree que le interesaba a Luzcarra, que era su amigo? Entonces, destruyamos las instituciones y ya no vayamos al Poder Judicial, ya no vayamos a un CIADI, porque no creemos en la guerra del juego. Es que reinventemos, pues. Yo sí creo que hay que reinventar, o sea, no me parece. Pero son las reglas que existen hoy. No, las reglas de los corruptos. Esa no es la regla que existe hoy. Pero no estamos diciendo... Eso fue basado en una cosa, señora Molinelli. ...al CIADI, que no están actuando correctamente. O sea, usted no le da la razón a Porquín. Yo creo que hay que... Yo no tengo los argumentos a la mano, desconozco esos contratos, digamos, pero creo que el Estado peruano... Es que usted me ha dicho... ...si tiene claridad sobre todos los hitos, los hechos, los indicios de corrupción, tendrá que demostrarlo con sus buenos abogados. Pero a qué Estado peruano le iba a interesar. Es que, claro, ahí viene todo lo complejo, ¿no? Porque usted misma se ha metido en el callejón de los peajes que para mí hoy día son pillajes, como dice Vitocho. Le estoy absolutamente de acuerdo con él. Usted misma se ha metido en ese callejón y me habla del Estado peruano. ¿De qué Estado podemos hablar si el presidente Ollantumala está procesado justamente por relaciones no santas como de brecha en campaña? Luego vino Susana Villarán, que previa a Coima, hizo un contrato que es una afrenta. Luego vino PPK, que usted sabe todo lo que ha enfrentado y por qué tuvo que renunciar, ¿no es cierto? Por esto de las puertas giratorias y Wainsfield y todo lo demás. Y luego subió Vizcarra y Vizcarra también es acusado de Coimero. Y luego sube Zagasti, que bueno, Zagasti lo único que pudo hacer porque era presidente encargado era la pandemia. Y luego viene Pedro Castillo. Entonces, ¿cuál de estos representantes del Estado peruano pueden defendernos? Zagasti, ¿a quién favoreció? A Bruno Pacheco, bajándole la vara para que sea secretario general. ¿Se da cuenta? Cuando se me dice, ¿entonces qué hacemos? Refundamos, pues, señora Molinelli. Hagamos las reformas necesarias para que las reglas de juego estén claras para todos. Sí, pero no podemos permitir peajes corruptos, ¿o sí? Pero reclamemos, pues, como ciudadanos. Eso es lo que está reclamando el alcalde. Como ciudadanos. Y todos se burlan. Y tendrán las vías correspondientes para demostrarlo. Pero hay que demostrarlo. En las vías correspondientes lo que no podemos hacer es sembrar el caos en nuestro país, la ingobernabilidad. Yo creo que las cosas tienen que seguir su debido proceso. ¿Y la gobernabilidad está basada en qué? A mí tampoco me gusta que me abran un proceso en la vía judicial. A nadie le gusta. A nadie, obvio. Pero me someto a las reglas. Por supuesto. Y al final de cuentas, cuando yo me someta a las reglas y vea que ha habido difamación, vea que ha habido actos dolosos, vea que ha habido afectación a mis derechos laborales, recurriría a las indemnizaciones correspondientes. Pero me someto a las reglas de juego. Porque eso es la institucionalidad, cuidar la institucionalidad de nuestro país. Y coincido contigo que hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas importantes. Hoy en día las reglas de juego están dadas de una manera que son poco claras. Hay que hacer, hay que cambiar. Y para eso hay que reunir un conjunto de expertos para poder mejorar las sendas de nuestro país, nuestra economía que está hoy tan golpeada. O sea, yo creo que salud, seguridad y economía son temas que deberíamos priorizar en los siguientes gobiernos. Y en este, pues, si se ponen las pilas en algún momento. Bueno, en algún momento. Ya, tengo que ir a una pausa, pero estoy de acuerdo. Hay que reformar y hay que reinventar y hay que poner en algunos casos un parte de aguas. Y votar a tantos funcionarios corruptos. Pero a mí se me causó extrañeza cuando López Aliaga en una entrevista me dijo que ningún estudio de abogados importante quiso defender a la municipalidad porque todos estaban comprometidos o habían trabajado en algún momento con Odebrecht. Se da cuenta que hay como un túnel muy oscuro en el que... ¿Cómo hacemos? Seguimos, pues, ya no importa. Total, hasta el 2042 vamos a pagar peajes y no nos van a dar ni un sol. ¿Y eso qué es? Eso es decirle... Eso es darle una cachetada al Perú. No nos importa. Total, ya una corrupta hizo este contrato. Como lo que pasa en el Salud, ¿no? Que quiero contarle después de la pausa, ¿no? O sea, se zurran en lo que le contamos los periodistas al señor Brito, que no nos da entrevista. Y finalmente ya, pues, ¿no? Si lavan la ropa de INCOR en cualquier lado, ¿qué interesa, no? Total, ya fue el contrato. Ya fue, ya, pues. Y si nosotros hemos ido y hemos demostrado... ¿Y la contraloría dónde está? Ah, no hay contraloría. No hay contraloría. Por eso. Entonces, usted quiere... Pero esas son las reglas. Pues la contraloría debería estar donde debe estar. Ya, pero usted sabe que el contralor a veces está dormido, ¿no? O está en cosas, o se desentiende de cosas. Por ejemplo, si yo te contara la anécdota, nosotros nos habíamos un proceso en OCI por haber alimentado a los hombres del ejército que implementaron la vía panamericana. ¿Les habíamos un proceso por eso? Querían que los tratemos como esclavos. O sea, en 10 días armamos la vía panamericana. Sí, me acuerdo. Claro. Y nos mandaron a un proceso penal que ya felizmente se archivó... ¿Por haberlos alimentado? Por haber alimentado a los hombres del ejército. ¿Quién les hizo la contraloría? Y no entran a estos casos que tú señalas. Bueno, ¿usted quiere ser presidenta? Quiero dar la batalla en el Perú formando un partido político. Me he cansado de 10 años de esperar. Claro, yo entiendo el tema de la preocupación por la fragmentación de los partidos, pero también es cierto que muchas veces le echamos la culpa al pueblo sobre que eligen mal. Pero el menú es malo, porque dentro de esa fragmentación dejamos que sigan entrando impresentables, incapaces. Bueno, entonces, muy bien. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con estos puntos álgidos. La salud, por supuesto que Vizcarra es un punto álgido en su biografía, pero todo tras la pausa. Le agradezco por estar hoy en el programa. Hace mucho tiempo que buscaba a Fiorella Molinelli, pero hoy estaba en un franco silencio, ¿no es cierto? Y ahora ya lo rompió. Pero entonces, vamos a la pausa y regresamos. La señora Molinelli está aquí en el programa.